muy buenas a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo en este caso pues estoy aquí en el emulador de nintendo 3ds el citra y pues nada he decidido que voy a jugar a the legend of the ocarina of time y pues nada bueno no tengo ni siquiera una partida creada todavía así que me la voy a crear y nada pues esta va a ser una nueva serie para el canal bueno si los que veis mis vídeos de inazuma 11 pues bueno sabéis que estoy subiendo también lo que es la la serie no el análisis de los capítulos pero pues todas las semanas no tengo tiempo para prepararme el vídeo pues bueno porque hay que hacer muchos cortes hay que buscar muchas imágenes hay que ver el vídeo hay que hacerse el guión y tal y pues eso que teniendo otros vídeos también en los que hago bastantes cortes bastante edición y tal en plan de poner imágenes y cortes y tal pues me cuesta pues eso hacer todo no porque al final también edito en el otro canal en el canal secundario y eso me cuesta un poco llevar todo eso entonces para andar un poco más liberado y para no dejaros sin vídeos pues he decidido que una semana voy a hacer la serie de ocarina of time a la siguiente inazuma a la siguiente ocarina la siguiente inazuma y así sucesivamente hasta que termine y nada pues he elegido carina of time porque es un juego que me encanta es mi juego favorito de celda sin duda y significa mucho para mí y nada pues quería traeros la hora que tengo el pc nuevo y que puedo usar el emulador de citra pues eso os lo quería enseñar y nada vamos a empezar ya directamente ahí está mi nombre lo he puesto bueno vosotros sólo veréis la pantalla de arriba y porque bueno es básicamente lo que hay que enseñar la pantalla de abajo pues sin más no hay mucho que mostrar ni nada y ahora calladitos que empieza la historia en el busto y denso bosque de hyrule hace mucho que soy el espíritu guardián soy el árbol de cu los niños del bosque los llamados kokiri viven aquí conmigo cada kokiri tiene su propia hada protectora sin embargo hay un chico que no tiene hada ahí está la escena mítica de el principio de ocarina of time ahí tenemos a link con nadie y ahí va bueno muchos ya conoceréis el juego ahí va celda con con impa y va y aquí tenemos al malo malísimo en esta historia la verdad es que se ve bastante bien el juego en emulador y parece que va bastante bien yo estuve haciendo algunas pruebas y tal y va bastante bien la verdad navi navi donde estás acércate las letras sí que es cierto que se ven un poco pixeladas igual para próximos capítulos cambio el lo que es el filtro a ver si se ve un poquito mejor de otra manera pero bueno ya iré viendo y ya iré cambiando y tal hubo adanavi y escucha las palabras del árbol de cubo no lo sientes puedo notar como el mal desciende sobre esta tierra en este mismo momento las fuerzas maléficas se están preparando para asestar un golpe contra hyrule voy a decir hyrule no hyrule por favor ya sé que en breath of the wild dicen hyrule pero prefiero decir hyrule porque es como realmente tiene que ser durante largos años el bosque kokiri la fuente de la vida ha actuado como barrera frente a las agresiones exteriores y ha salvaguardado el orden del mundo pero incluso mi poder palidece frente a la enorme amenaza que se cierne sobre nosotros ha llegado el momento de que el chico sin nada inicie su periplo el joven destinado a devolver hyrule al camino de la justicia y la paz navi parte ya encuentra a nuestro joven héroe y tráelo ante mí no me queda mucho tiempo vuelan a vuela el futuro del bosque no del mundo depende de ti y ahí va la vi esto bueno no lo estoy controlando yo lo conduzco también y bueno pues quitando que en algún momento hay un pequeño tirón o alguna bajada de fps pequeña pero en general va bastante bien la verdad en lo que es el emulador y luego también hay algún momento en el que la música va un pelín más ralentizada pero bueno es lo que hay ahí está ahí entra navi se pone a dar vueltas alrededor de link hola link despierta el gran árbol de q quiere hablar contigo link arriba y venga cómo puede depender el futuro de hyrule de un muchacho tan alcazado y venga ahí va ahí se despierta link bien por fin te has despertado soy el hada navi el gran árbol de q me ha pedido de que sea me ha pedido que sea tu compañera encantada de conocerte el gran árbol de q te ha convocado venga no hay tiempo que perder o venga o vámonos ahí está ya tenemos al a nuestro querido link y ya estamos en el bosque mira por ahí viene saria con su hada también eh hola link vamos abajo caramba que es eso un hada por fin has encontrado un hada link hurra es fantástico me alegro mucho por ti eres un verdadero kokiri link es eso cierto el gran árbol de q te ha convocado es un gran honor te espero aquí no tardes ve a ver al gran árbol de q vale pues tenemos que ir vale aquí la cámara giraba sola está bastante bien la verdad vale por ahí se salía joder como no me conozco el bosque kokiri sí he andado por aquí un montón de veces tanto en el juego de la 64 como en el de 3d vale aquí está mido y tú señor sinada que juego te traes con el gran árbol de q sinada no eres un verdadero kokiri que tienes un hada que el gran árbol de q te ha convocado como y por qué querría convocarte a ti en vez de al gran nido no tiene ni pies ni cabeza no te creo si ni siquiera estás armado como vas a ayudar al gran árbol de q sin una espada y un escudo lo siento no tengo a zacían y tampoco a zamacenta jeje vale tenía que hacer el chiste que es verdad yo no estoy armado pero tampoco pero no estamos hablando de mí si quieres pasar debes equiparte al menos con una espada y un escudo jeje vale a ver si era para darse la vuelta no, bien eh, bueno podemos nadar también como veis se me hace raro controlarlo con esto porque bueno yo estoy acostumbrado a jugar el ocarina en la 3ds eh vale la espada estaba por aquí si mal no recuerdo este juego solo me lo he pasado una vez y bueno pues a ver es un juego que a mi me gusta mucho o sea tomarlo de vez en cuando y ponerme a dar vueltas por hyrule y a buscar corazones en la 3ds pero la verdad es que aquí se ve mucho mejor luego bueno sé que en switch está el el ocarina también en lo que es el de nintendo 64 está en una versión hostia que viene la bola vale vamos a abrir el cofre y está en switch online lo que pasa que claro en switch online está con los gráficos de nintendo 64 y ni siquiera está en español me tenía que pegar muy bien pues nada vamos por aquí vamos a seguir la bola y se salía por aquí para entrar eso vale para el escudo tenía que conseguir 40 rupias si mal no recuerdo vale la espada no me la he equipado creo así que tengo que darle a la pantalla de abajo ahí está se equipaba así no ya está equipada creo que ya la he equipado vale sí ya la tengo equipada vale ahí está vamos a cortar cositas y tengo 12 rupias bueno las rupias salen en la pantalla de abajo la tengo bastante pequeña porque quiero que se vea bien lo que es la pantalla grande vamos la principal la de arriba y sí que es verdad que eso que la pantalla de abajo la veo un poco pequeña pero bueno pues nada tenemos que conseguir esas rupitas creo que por algún sitio había rupias de estas de 5 puede ser que por aquí hubiera rupias bueno así cortando esto supongo que saldrá alguna y creo que incluso dentro de las casas había ah y luego aquí tenemos la piedra cotilla esta pero todavía creo que no la puedo usar es una piedra seica vale pero de momento no la puedo usar vale pues vamos a conseguir dinerico vale ese no lo puedo cortar y sí creo que dentro de las casas había unos cuantos cofres con rupias a ver vamos a hacer un poco de vandalismo venga vamos a romper jarrones este se puede romper creo que no vale pues aquí dentro no hay más vamos a otra casa de momento llevo 20 creo que por aquí se podían conseguir rupias también o me lo estoy inventando ah sí ahí al final del puente a ver es que esto lo de aquí también lo de la cámara como no se puede controlar aquí vamos no se puede controlar la cámara así que hay que andar con bastante cuidado así hay que ponerla detrás de link porque si no aquí la cámara no gira sola y si te mueves un poquito aquí la cámara no va sola ahí está vale 25 llevo vamos a ver si por aquí bueno una rupia creo que por aquí también había rupias escondidas ajá vale y dentro de las casas vamos también vale aquí había cofres bien una rupia azul una rupia verde que más vale un corazón y vale tengo 39 rupias una más y ya puedo comprar el escudo en la tienda vale nada aquí no hay nada aquí tampoco aquí tampoco y ahí vale hay varias bien pues nada ya voy a comprar el escudo vamos a la tienda hola link atiende usa l para mirar aquí y habla conmigo con a sí bueno bravo así es como se usa me alegro de que mucho de que por fin hayas encontrado la tuya te voy a enseñar a hablar con la gente usando tu hada vale bueno sí esto pulsar l vale si apunto con l tal sí bueno esto ya ya lo controlo yo ahora pues nada vamos a poner a la tienda hola bien 40 rupias ahí está vale tengo que ir a a ponérmelo no no quiero nada más hay más cosas ahí pero de momento pues nada ahora sí me lo tengo que poner aquí en la pantalla de abajo ahí me lo equipo vale listo ya lo tengo vamos a hablar conmigo si quieres ver al gran árbol de que debes de estar equipado al menos con una espada y un escudo oye qué es eso tienes un escudo de q y qué es eso es la espada kokiri no doy crédito da igual aunque vayas armado siga siendo un pln yo el gran miedo nunca te aceptaré como uno de los nuestros diantres como ha llegado a ser el favorito de esa área del gran árbol de vale pues nada vamos tirando hacia el árbol de q aquí tenemos enemigos y vamos a atacar ahí está vale nos da una rama de estas un palo de q sin más no me voy a entretener mucho y ahí estamos delante del árbol de q pero el árbol de q he vuelto oh nabi ya estás aquí link bienvenido escucha con atención lo que yo el árbol de q voy a decirte desde hace varias lunas tus sueños se han visto atormentados por pesadillas horribles a medida que los servidores del mal ganan terreno un aura maléfica se extiende por el mundo y hace que ciertas personas sensibles tengan malos presagios veo que tú eres una de ellas ha llegado la hora de poner a prueba tu valor link me han echado una maldición necesito que me ayudes a liberarme de ella con tu valor y sabiduría tendrás el coraje de atender mi petición de auxilio si entra pues mi valiente link y tú también nadie se está abriendo la boca así no sé cómo puede vocalizar no sería entra en fin que no que no puede vocalizar con la boca abierta pero bueno es ficción vamos a dejarlo pasar entra pues mi valiente link y tú también navi adanavi has de ayudar a link cuando navi hable usa y presta mucha atención a lo que dice link vale pues me dejan aquí y ya me tengo que meter dentro del árbol ahí está bueno pues primera mazmorra del juego y yo creo que vamos a ir dejándolo por aquí ya en el siguiente vídeo pues ya me meteré de lleno con los enemigos y empezaré a dar vueltas por aquí ahí está consigo un dano FQ bien y ahora sí que sí vamos a guardar el progreso y nada pues espero que os haya gustado este primer capítulo de Legend of Zelda Ocarina of Time podéis dejar un like si queréis si no queréis no y nos veremos en próximos vídeos así que hasta la próxima adiós ¡Suscríbete al canal!